El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Hoy es miércoles 2 de diciembre y saludamos a todos nuestros televidentes. Los que nos siguen a través de nuestras redes sociales nos ven en el canal de nuestra gente. Y por supuesto los que siguen nuestra señal a través de www.estrellatelevisión.com, nuestra página web. Gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos nuestros titulares. Hurtos vienen azotando a la ciudad de Quibdó. Saqueadas prendería en el centro de la ciudad. Hurtadas tablets y computadores en la institución educativa Pedro Grau y Arola. E igualmente fue robado un cableado de luces navideñas en el malecón. Autoridades de la salud trabajan articuladamente en la conmemoración de la lucha contra el VIH. Presidente del Sindicato del Hospital San Francisco de Asís denuncia irregularidades por parte del interventor. Mientras tanto en Caprecón continúa la anormalidad en el servicio. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. Y los hurtos vienen azotando a Quibdó. Con un modus operandi como sacado de una película fue saqueada una prendería de la ciudad. El pasado lunes en horas de la madrugada en la ciudad de Quibdó amigos de lo ajeno ingresaron a un almacén. Rompieron la pared y pasaron a la prendería. Violentaron la caja fuerte y hurtaron una millonaria suma de dinero. Al parecer hay policías involucrados en el robo. Así lo manifestó el propietario de la prendería. Ayer 30 de noviembre vinimos con mi esposa. Hicimos aseo como a eso de las 10 de la mañana. Cerramos a las 2 de la tarde. Pues el comercio ayer era un poco malo. Pues no vimos la necesidad de quedarnos. Como llegamos a las 8 de la mañana aproximadamente el día de ayer. Y nos damos la sorpresa que se nos entran al local por el negocio de enseguida. Rompen la pared y nos abren la caja fuerte. Tenemos indicios. Ya la persona que entregó la información que es un extrabajador mío. Lo digo y lo denuncio porque ya lo denuncié penalmente ante la fiscalía. Él nos está en este momento colaborando con versiones. Y está entregando unos patrulleros de la policía que están involucrados, activos, del cuadrante del barrio Roma de Quibdó. Denuncio públicamente que estoy ubicado a la vuelta del comando de policía. Y que no entiendo cómo se metan a mi negocio. Ubicando a la policía en la esquina y en la otra esquina de cada lado. Entonces espero que por favor se establezca esto lo más pronto posible. Que se esclarezca. En efectivo se llevaron 55 millones de pesos. Y en metal se llevaron más o menos un promedio de 32 millones de pesos. El propietario del otro negocio, gracias a Dios, pues es un negocio de ropas. Pues la pérdida no es mucha. Pero de todas formas estaba avergonzado, apenado. Pues porque por ese negocio fue que ingresaron. Ya que por ese negocio no pudieron ingresar. Porque yo tengo las medidas de seguridad. Mis cámaras, todo eso. No pudieron abrir el portón. Entonces ingresaron por el negocio enseguida. Fue gente de Medellín. La persona afectada comentó que en el robo utilizaron una buceta. Y las cámaras del lugar fueron dañadas. Expresó que estos hechos deben servir a los comerciantes para que estén alerta en esta época de Navidad. Ubicaron una buceta en la parte de afuera para tapar la visibilidad y cometer pues la fechoría. ¿Qué mensajes enviamos a los otros compañeros negociantes hoy? Pues que nos cuidemos entre todos, que nos colaboremos, que nos apoyemos, que uno viene aquí a generar empleo, viene uno a salir adelante. Y no es posible que nos hagan esto. Yo había instalado unas cámaras días anteriores, las rompieron. La gente que vino ya sabía cómo hacer su trabajo. Se llegaron hasta el disco duro de las cámaras. O sea, no dejaron huellas, no dejaron nada. Pero gracias a Dios, una información de un agente, ya hay varios sospechosos. Y ya tenemos indicios que eso ya se va a esclarecer muy pronto. Ustedes podrán ver aquí que aquí están los candados que ya se llevó la fiscalía. Lograron romper o partir estos candados. Luego abren la reja. No se llevan absolutamente nada de este almacén. No se llevan absolutamente nada. Ustedes ven la calidad de ropa, la cantidad de ropa que hay también. Pero no se llevan absolutamente nada de este almacén. Y logran pasar, romper, logran romper por este lugar, por esta pared. De una manera pues bastante delicada, solo el hueco que necesitaban hacer. Y por esta pared logran pasar a la prendería del lado. Donde fue que realizaron pues el millonario robo. Quejó cuantiosas pérdidas que nos está contando allá pues el propietario de esa prendería. De esta manera pues le llevamos a ustedes el informe con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. También fueron hurtados tablets y computadores de la institución educativa Pedro Grau y Arola. Hace pocos días recordemos que esta institución había recibido una donación de parte del Ministerio de las TIC. Personas que aprovechan la soledad en algunas instituciones educativas en la ciudad de Quibdó ingresaron al plantel educativo Pedro Grau y Arola y hurtaron seis tables y cuatro computadores portátiles los cuales eran utilizados por los estudiantes para el desarrollo de las actividades académicas de la institución. La verdad es que estoy demasiadamente consternada, triste ante esta situación porque nosotros como directivo queremos buscar todos los mecanismos para mejorar. Pero si la comunidad no colabora me digo que no es muy difícil. Se hicieron todas las gestiones para conseguir los computadores y las tablets. Y es muy triste que ni siquiera tenemos un mes de haber recibido esa dotación y este es el momento que nos llevamos la sorpresa ayer lunes que vinimos que nos habían robado seis tablets y cuatro portátiles. Entonces la comunidad tiene que colaborar para que sigamos mejorando porque en la medida que no colaboren no vamos a crecer. Esta institución es de la comunidad, de los hermanos, los hijos, los tíos, los primos, de toda la gente de por acá y son ellas las que tienen que buscar los mecanismos para que no se nos roben las cosas, no se las dañen. Compramos las cosas ahora y al otro día ya las dañaron, ya las destruyeron. ¿Para qué se consiguen todas las cosas así de esa manera si al otro día las van a destruir y se las van a robar? Todos tenemos que entender que para que esto mejore tenemos que colaborar. De lo contrario no se está haciendo nada y nunca vamos a avanzar. Es un solo vigilante y le toca a toda la institución y esta institución es demasiadamente grande y ellos no tienen ni siquiera armas, no tienen nada para defenderse. Así que ellos se nos meten, nosotros tenemos cerrado esto por la parte de atrás y por detrás se mete, se busca la forma de cualquier forma de meterse a la institución y a veces los vigilantes ni se le dan cuenta porque ellos están acá en la puerta, la parte principal y a veces no lo van a cubrir todo eso. Inclusive hay casos de que se presentan dentro muchas personas delincuentes y al final ellos no pueden enfrentarlo porque ¿cómo lo enfrentan si no tienen armas que permitan ellos defenderse? Los ladrones dañaron puertas, rompieron ventanas para llevarse los computadores. Los hechos ya son repetitivos en la institución. Una puerta de un salón, le quitaron el candado donde estaba la reja, parece que se metieron por la ventana y había doble ventana y la otra ventana quebraron los vidrios por la enfermería y luego ahora sí penetraron al lugar de la sala. Eso es lo que parece porque puse la denuncia en la fiscalía, la fiscalía quedó de venir ayer y no vino. Y es la fecha que lo estamos esperando y no han llegado. La rectora de la institución expresó que el robo realizado es una pérdida grande para la institución y después de informar a la fiscalía de los hechos, no se presentaron en el lugar. Ayer nos fuimos casi a las 3 de la tarde sin comer, esperando el personal, no llegaron. Y hoy ya son casi las 11 de la mañana y esta es la fecha que ninguna autoridad se ha presentado acá a mirar la situación. ¿Considera que es una violencia de esta institución? Pues yo sí considero, porque lo lógico es que para estas cosas que son casi que urgentes, yo considero que esto es urgente porque... Entonces, si no le ponemos cuidado a la educación, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Entonces yo considero que es grave esta situación porque nadie está asumiendo lo que le toca. Por la magnitud del establecimiento educativo, se hace necesaria la presencia de otro vigilante en la institución y se espera que las autoridades puedan dar con el paradero de estos elementos que son tan importantes para la institución. Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios. CNC Noticias Y como si fuera poco, también fue hurtado un cableado de luces navideñas en el malecón de Quibdó. Personas inescrupulosas, que al parecer no conocen la importancia de los adornos navideños ubicados en el malecón de la ciudad de Quibdó, vienen hurtando el cable de energía, dejando los adornos sin luces. Esta administración ha hecho un esfuerzo para iluminar a Quibdó, para que el malecón se vea bonito, para que la ciudad se vea bonita y personas indiscriminadas se están robando el cable, pues me imagino con razones, pues con ganas de venderlo, en alguno de esos, donde me los compro, y están dejando al malecón sin iluminación, quitándole la belleza al mismo. ¿Qué se piensa hacer ya de conocer de que este tipo de personas están quitándole la oportunidad a los quitoseños de que gocen de una ciudad bastante cómoda? ¿Seguridad cómo van a hacer ustedes como administración o atacar a este tipo de personas que no pueden seguir ocasionando estos hechos? Ahí se acaba de solicitar como acompañamiento a la Policía Nacional, pero sí queremos hacer un llamado a la comunidad en general de que por favor nos colaboren, que si hay alguna actividad sospechosa que nos informen con premura. Pero el objetivo de esto es decirle, hombre, todo esto es para el bien de Quibdó, porque vamos a enseñar las cosas que embellecen la ciudad. No le hago sentido a esta accionada de algunos. Son personas que no quieren el municipio de Quibdó, no quieren ver a su ciudad bonita. El secretario de Gobierno, Johan Zúñiga, comentó que los hechos solo se vienen presentando en el malecón de la ciudad de Quibdó y se espera que las personas que transitan por este lugar en el momento en que vean algo sospechoso puedan comunicarse con él o con las autoridades. Ahora solamente en el malecón, ahora solamente en el malecón y esperamos que solamente sea allí y que podemos solucionar eso y que no se siga robando el cableado. Hubo al parecer que algunas lámparas que fueron quemadas también dañaron en algunas partes los adornos que hicieron. Sí, sí, o sea, gente que no entendemos en accionar, no entendemos por qué, pero lo que sí es que sabemos que hay más, hay personas más, más buenas en Quibdó, los buenos somos más, entonces la gente nos va a colaborar en eso. ¿Cómo o de qué manera pudiéramos articular no solo la administración, sino que también la comunidad pueda estar vigilante de esto? Sí, en el malecón, en el malecón afortunadamente va mucha gente hasta altas horas de la noche, hay gente que va a venir a disfrutar el malecón y por favor que se observan en alguna actividad sospechosa, informen, pues si quieren me llaman, yo les doy mi número, mi número es 313-525-8062, me informan a cualquier hora para yo poder informar a la policía o llaman directamente a la policía para que vamos poniéndole conato a todas estas actividades ilícitas que hacen que eso perjudican a la comunidad, perjudican a la ciudad. Los buenos somos más y Quibdó merece estar bonito, por eso no podemos permitir que se atente contra la ciudad. Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios. CNC Noticias Quédese con nosotros, que en contados instantes regresamos con más información aquí en CNC Noticias.